En la calle Elvira Zulueta entre los números 2 y 14 se propone una transformación crucial. Buscamos una reforma que mejore la transitabilidad de los niños a los tres colegios cercanos, de las personas dependientes a la residencia Goizalde, además de dar un acceso adecuado a las viviendas de la misma calle. Por la noche el problema se agrava debido a la falta de luz, así como al mal estado de la calle por su estrechez y el estado de las baldosas. Provocando un problema de seguridad ciudadana para todas las personas que transitan por ella o viven. La propuesta lanzada, pretende mejorar las dimensiones de la calle, su embaldosado, el estado de sus árboles y contenedores, su luminosidad, así como la forma de transitar el tráfico por ella. Espero que la propuesta de mejora urbana de una calle que actualmente no cumple con unos mínimos de accesibilidad ni de seguridad, sea de interés y os anime a votar. Gracias. 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 Gracias.